De acuerdo a la planeación que se hizo desde el departamento de Casanare, y dentro de eso estaba primero, temas de repotenciación, como lo hicimos ayer en el municipio de Tauramena, una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos. Hace poco o menos de dos meses arrancamos la repotenciación en el municipio de Villanueva y hoy estamos consolidando tres importantes proyectos. El primero, proyecto de reconectadores, fronteras de distribución y compra y distribución de transformadores que se van a tener en el departamento de Casanare. ¿Qué permiten los reconectadores? Es un sistema inteligente de la red energética que va a permitir hacer una reconexión automática de todo el sistema energético del departamento. Frontera va a permitir no solamente saber el consumo de energía que se tiene en cada sector, sino el comportamiento que tiene la energía en el departamento de Casanare. Y se van a adquirir cerca de 600 transformadores de diferente capacidad y se van a poner en funcionamiento cerca de 12 subestaciones que estaban sin funcionamiento del departamento, con un solo objetivo, de poder mejorar el sistema energético en el departamento de Casanare. Y esperamos que con este proceso podamos llegar a beneficiar no solamente las familias casanareñas, sino dar un mejor servicio por parte de NERCA. Gobernador, ¿todo esto suponemos se articula con esa central que tiene NERCA donde cuando se presentan fallas debe reconectarse del servicio de inmediato o por lo menos informar dónde se produce la falla? Mira, es un sistema que va a estar totalmente conectado, es un sistema inteligente que va a estar con la base de Yopal, con toda la operación y monitoreo. Desde ahí se va a conocer cuál es el comportamiento que se tiene frente a cada uno de ellos y por supuesto que va a ser ese sistema de análisis desde acá de la ciudad capital que se va a conocer el fluido, el comportamiento y la reconexión que se debe tener en cada uno de los territorios. Señora Leita, importante el anuncio de los reconectadores, es más, se completarían 200 reconectadores en el departamento con la implementación que se ha hecho. Pero eso está causando un problema muy grave y es que se están quemando los electromésticos porque NERCA no ha hecho la coordinación de protecciones dentro del sistema. Eso que se va y llega a la luz, técnicamente genera unos sobresaltos, unos picos de corriente que está dañando los electrodomésticos y que está haciendo que los ciudadanos tengan que ir al escabroso tema de buscar que se lo repongan a través del ARCA y que nunca sucede. ¿Hay algún proyecto o se va a adicionar algún dinero para que se generen protecciones MOT o SAT dentro del sistema de reconectadores para que la gente no se siga quejando de que se quemen los electrodomésticos? Bueno, los reconectadores funcionan para manejar o minimizar el impacto de las fallas transitorias en las redes aéreas de distribución. Lo que nosotros manejamos aquí en Casanare, como NERCA, como operador de redes, son redes aéreas. Y son las fallas transitorias las que tienen que ver con tormentas fuertes, las que tienen que ver con contacto de ramas con las redes o los cortocircuitos que a veces, desafortunadamente, las aves causan. Esas fallas transitorias, ¿qué es lo que hace el transformador? El transformador funciona como un interruptor. Cuando se detecta la falla, abre el circuito, espera unos minutos y hace el cierre o resierres. En Casanare tenemos nosotros programado a tres resierres. Entonces, técnicamente, esos resierres no deben afectar por ningún motivo el tema del funcionamiento o hacer que fallen los electrodomésticos. Eso que permite mejorar los indicadores de calidad de la empresa y minimizar el impacto negativo que esas fallas transitorias le generan a los clientes. Entonces, no entiendo técnicamente por qué tendría que presentarse este inconveniente. Porque los resierres y la energía que envía el reconectador es la óptima o la mínima para verificar si la falla no es permanente. Está totalmente conectado a nuestro centro de control. Funciona así en todo el país y no es si se quiere o no se quiere instalar. Esto ya es una obligación regulatoria que todas las empresas distribuidoras y comercializadoras del país deben cumplir. Pero faltaría la complementación de las protecciones en modo salto para estar en el centro de salto. Es una realidad que muchos electromédicos se están quemando por estos resierres que están haciendo. Y usted lo dice, es normatividad. Pero donde se aplica, también se aplica la coordinación de protecciones para que no suceda esto. Ricardo, algo muy importante que hoy se anunció fue un proyecto de fronteras de distribución. Entonces, decíamos, los reconectadores tienen ese funcionamiento. Así se manejan. Por eso los resierres o los microcortes que el cliente percibe. Dicen, pero es que hubo tres microcortes. Los reconectadores se pueden configurar hasta cinco cortes. Nosotros lo dejamos en tres como lo suficiente, digamos, para que el reconectador actúe una vez, identifica la falla y que verifiquemos que no hay necesidad de enviar a personal técnico. Simplemente eso. Las fronteras de distribución lo que nos van a permitir es verificar si la energía se está enviando de calidad en las 74 subestaciones que maneja la empresa en todo el departamento de Casanare. Entonces, por eso decíamos hoy, las fronteras de distribución nos van a permitir determinar eso, pero lo que usted aduce técnicamente en lo que tiene que ver con el reconectador es algo totalmente independiente a lo que tiene que ver con las protecciones. Bueno, nosotros seguimos trabajando en el mejoramiento de la calidad de las redes. Usted es técnico, electricista, puede pronto manejar un poco más el tema, pero lo que hoy estamos anunciando es una excelente noticia para el departamento. Estamos hablando de mejorar la calidad del servicio de energía. Entonces, ahí vamos paso a paso. Yo digo que hacen falta cosas porque no estamos al 100, pero estamos avanzando. Y es muy importante reconocerlo, gracias al apoyo del ingeniero Salomón Sanabria, más de 40 mil millones anunciamos hoy entre reconectadores, fronteras de distribución, suministro e instalación de transformadores. Erika, ¿qué es importante de pronto acotar? Uno, ¿qué es el sistema que se usa a nivel nacional? Es un modelo que tenemos. Lo que soltó con la entidad es que en lugar de tener cinco microcortes, tengan tres para poder identificar una falla permanente. Y esperamos, Ricardo, que esa sea la metodología. Yo pienso que hoy como departamento estamos avanzando en sistematizar la energía, avanzar en un sistema de red, porque no solamente cuando se hace un corte que tocaba esperaba que llegara el operario para poder, tardaría algún momento, si es lejano, en lugar dos, tres, cuatro horas, y que esto va a permitir que el sistema se reconecte inmediatamente. Creo que son temas de avances. Hoy lo ha hecho el país, lo estamos haciendo en la entidad, y creo que es lo que importa que podamos articular el buen funcionamiento, en este caso de Enerca. Gobernador, ¿cuántos municipios van a llegar los transformadores nuevos? Lo primero que diseñamos es que este proyecto va a llegar a los 19 municipios, de acuerdo a las solicitudes y necesidades, previamente, por supuesto, a la concertación que se va a hacer como mesa de trabajo para identificar los puntos donde se deben instalar, y ahí para adelante hay el acompañamiento por parte de las alcaldías municipales. Gobernador, se hacen anuncios de obras y proyectos para el sur del departamento, pero para las otras zonas, la zona norte, la zona central, ¿también vendrán proyectos para mejorar el servicio de energía? Mira, nosotros, dentro de esa planeación que se estableció como departamento, tenemos la entrada de la línea 115, que hoy el Ministerio la está construyendo, la Gobernación de Casonare en su momento hizo un aporte cercano a los 40 mil millones de pesos. Esperamos que ahorita en el mes de mayo ya arranca la energización, en el caso de la subestación de Yopal, que con el objetivo es que busquemos nosotros la articulación de las más subestaciones, esto va a repotenciar el municipio de Orocué, municipio de San Luis, municipio de Tignan, municipio de Pateriporo, que va a dejar de recibir esa carga energética que tenía contemplada y podamos ser mucho más articulados en el proceso formativo, en el caso de repotenciación de los municipios del norte del departamento. ¿Esto también va a permitir que se controlen los fraudes que se tienen en los municipios y pues en general en todo el departamento? Mira, fronteras, el proyecto que estamos estableciendo es que va a medir cuánta energía sale de cada subestación, que esta energía tiene que ser la misma energía que se factura y la misma platica que se recauda. Eso hace parte del proceso, a pesar, o más bien, eso conllevó a que tuviéramos también un proceso de pérdidas que va a ser el seguimiento ya municipio a municipio, sector a sector, con el objetivo de que se logre pagar la energía que se consume. Eso permite que le demos un mejor servicio al que está pagando la energía y que podamos llegar a tener un óptimo precio más al sistema de energía si hacemos esa recuperación, esas pérdidas que tenía el departamento de Casanare. ¿Tenemos recargas en el sistema precisamente por los fraudes? ¿También puede ser lo que pregunta Ricardo, frente a la quema de algunos electrodomésticos también, o algunos equipos en diferentes sectores, de pronto también por la fuerza que tiene este sistema para poder funcionar de acuerdo a la recarga del fraude? No, Ricardo habla de implementar o tener los elementos que son unas protecciones ante las interrupciones, digamos, del servicio, que protejan los electrodomésticos. Hablábamos del tema de electrodomésticos, Ricardo, ¿sí? Que usted decía, tenemos las protecciones adecuadas, exacto, que es un tema más técnico, entonces él decía, el tema de protecciones porque tenemos daños en los electrodomésticos. El tema de las pérdidas de energía eléctrica, lo que hace es que en muchos sectores, los clientes que son legales tengan una pésima prestación de servicio por esa carga que esos ilegales tienen en nuestras redes. Por eso el ingeniero Salomón no ha anunciado también el ejercicio de pérdidas que empezamos, un ejercicio de largo aliento, un ejercicio que se venía tratando de consolidar durante años y que en esta administración, señor gobernador, y todos los que nos están siguiendo, se consolidó y ya se tiene, digamos, contra el aviso una privatización donde se va a hacer todo el ejercicio a través de la recuperación de kilovatios. Entonces, en ese orden de ideas podría, digamos, ser también una, digamos, esas cargas que nosotros no tenemos legales y que no sabemos si la potencia de los elementos que tenemos instalados en esos circuitos las puedan resistir, que nos ha sucedido, sobre todo donde hay mucho sector industrial, sector palmero y todo eso, que hace que se nos recarguen nuestros transformadores de potencia, pues sí podría ser una causa, digamos, que secundaria. Pero lo principal aquí es que ya estamos trabajando y que ya tenemos materializados los proyectos para poder mejorar la calidad del servicio a todos nuestros clientes en lo largo y ancho del departamento de Casaná. Me encanta mencionar que, de acuerdo a la pregunta que hacía Claudia, el 30% de esos usuarios que recargan el sistema energético, que es el porcentaje de pérdidas, va a generar un proceso. Ahora, yo he dicho algo, yo no puedo estigmatizar un proyecto que hoy estamos avanzando en el sistema energético cuando nos falta todavía, claro, el departamento viene avanzando y primero no tenemos todos los recursos para tener en todo el departamento, tenemos que ir por etapas y esperamos que este escenario que tenemos nosotros se permita articular con las próximas inversiones. Creímos que era necesaria el departamento adelantar las que tenemos hoy con el objetivo de poder ser mucho más eficientes. Pero sí hay que reconocer algo, hoy el 30% de los usuarios del departamento de Casaná están conectados a una red. Yo puedo tener un transformador de 5KB para 10 o 15 casas, si tengo para 20 que no están legalizados, pues va a generar una carga energética y en cualquier momento el sistema va a fallar y va a generar también daños al interior de cada uno de los hogares. ¿Qué queremos nosotros? Que todo el mundo nos legalicemos. Con eso, mejoramos el sistema, pagamos menos en un recibo porque somos mucho más equitativos en el proceso y puede ser mucho más eficiente el uso de energía en el departamento de Casaná. Gobernador, lo que le interesa al usuario, estas inversiones, ¿de qué manera impactan la tarifa? ¿Negativa, positivamente, estas inversiones de repente, y discúlpeme, ¿se le van a cargar al usuario hoy a tarifa? Mira, lo primero es que son proyectos que son financiados por el sistema general de regalías, que no va a tener ningún costo a ningún usuario y frente a eso inmediatamente vamos a poder establecer varias cosas. Va a redundar en el mejoramiento del sistema de calidad de la parte energética del departamento, donde no van a tener apagones que se vaya a la luz porque una cuerda la tocó y dure una o dos horas sin servicio, inmediatamente se va a hacer el proceso de reconexión. Pero aparte de eso, son proyectos que mejoran la calidad, los indicadores de la empresa de energía, que va a redundar en beneficios ante la CREP y ante la superintendencia para poder mostrar una mejor regulación de este proyecto y esperamos que esto logremos materializarlo y pueda ser mucho más eficiente al servicio de los casanareños.